Vamos a continuar porque esta mañana ha habido unas declaraciones que nos han dejado muy preocupados a todos y sobre todo estremecidos por cómo la señora Rosa Díaz hablaba en Esradio en el momento de que fue a reunirse con Zapatero cuando empezaba a negociar el señor Zapatero con los Etarras y le preguntaban que si estaba negociando con los Etarras que se lo dijeran porque se estaban jugando a la vida precisamente para acabar con ETA y Zapatero les dijo que no. Miren estas declaraciones que hace Rosa Díaz y a continuación la hablamos. Fuera de España que se había fugado y sabíamos que estaban negociando aunque públicamente se negaba y fuimos a Ferraz y recuerdo nos recibió en el despacho en Ferraz y le dijimos pues oye esto que pasa y tal, danos una explicación. Entonces lo negó, no, 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 no hay ninguna negociación, no, 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 creedme, no. Y recuerdo que uno de los alcaldes que me acompañaba le dijo oye mira José Luis dinos la verdad porque nosotros estamos arriesgando la vida pero sabemos para que la arriesgamos, la arriesgamos para destruir a ETA, para derrotarlos. Si es para otra cosa dínoslo porque tenemos derecho también a renunciar. Esto se produjo en su despacho. Ahí estaba Totorica el alcalde de Ermo. Totorica efectivamente y a Norcho Guía, alcaldesa de las Arte en aquel momento y dos o tres concejales más y yo que en aquel momento estaba en el Parlamento Europeo y nos lo negó pero le advertimos oye dinos la verdad porque arriesgamos nuestra vida, tenemos derecho a saber que la arriesgamos por algo que merece la pena y si no dínoslo porque también tendremos que tomar decisiones si es para otra cosa, si arriesgamos la vida para otra cosa. Bueno pues todo empezó entonces y lo que hoy hace el PSOE es consecuencia de todo aquello. Lo que hoy hace Sánchez es consecuencia de todo aquello. Tú haces bien pidiendo la dimisión de este tipo que por cierto llegó a la delegación del gobierno desde Moncloa porque estaba en el equipo. Totalmente, es el sucesor de Bolaños que era el que le llevaba el bocadillo a Bolaños y para que Bolaños se lo llevara en bandeja de plata a Sánchez. Ahora ha ascendido. Bueno, pero claro, él hace esas declaraciones. Pues amigos, son declaraciones yo creo que dejan muy a las claras, señor don Carlos Paz, pues lo que ha sido Zapatero que ahora ha presumido, que ha dicho que acabó con ETA, más bien que acabó con ETA lo que le dio fue una bombona de oxígeno cuando está prácticamente acabada. Yo creo que tenemos ya la perspectiva suficiente histórica como para analizar aquel periódico y con respecto a esta cuestión concreta, efectivamente, ella estaba en el partido, porque luego a lo mejor los más jóvenes no recuerdan que Rosa Díez era quien era. Estaba en el Parlamento Europeo del Partido Socialista y había sido la representante del Partido Socialista en el País Vasco y que lo cuenta de primera mano. Y en el gobierno vasco estuvo. En el gobierno vasco. Y bueno, pues claro que fue una bombona de oxígeno. Fue los mimbres para toda esta nueva situación que estamos viviendo, en donde se está normalizando aquel periodo donde se está blanqueando a una banda terrorista y donde se está hablando impunemente, amparándose quizá muchas veces en la mera legalidad, en cosas tan aberrantes como el independentismo o haber creado una banda terrorista y tener a sus espaldas mil muertos. Pues la verdad es que de Rosa Díez con todos estos bandazos y también, aparte que es cierto todo lo que has dicho, esos cargos que ha tenido en el Partido Socialista y que una vez que perdió unas primarias decidió un mal perder y desaparecer del partido, pues su credibilidad, la verdad, a mí personalmente me cuesta muchísimo. Pero entiendo lo que eran unas negociaciones que evidentemente, si se quieren que se lleven a buen término, cuanto menos personas conozcan la situación... Disculpe, doctor Rupa, está dando problemas en su sonido. ¿Puede presumir Zapatero de que él acabó con ETA? Bueno, que presuma de lo que quiera. Bueno, lo cierto y verdad es que llevamos una década sin atentados. Yo estoy bastante convencido de que ETA o como se llamaría en otro momento, porque seguramente, o sea, siempre va a haber ese escenario plausible de que eso renazca. Depende, depende, porque tenemos siempre, a lo largo de la historia hemos conocido muchos personajes y organizaciones subversivas que han atentado contra la integridad nacional a lo largo de la historia. Y yo creo que ETA es una de ellas que ahora no está activa y probablemente no tengan mucho interés en hacerlo. Por ejemplo, Don Berbejo, Rosa Díaz cuando le pregunta a Zapatero que dice directamente que si está negociando con ETA, sabiendo que ya estaba negociando con ETA, y le enmienda a sus compañeros sabiendo que están jugando la vida contra ETA. Eso moralmente y éticamente, ¿qué consideración tiene usted? Sí, es bastante duro, pero cogiéndonosla con papel de fumar, un presidente del gobierno tiene la obligación y el deber de mantener el estricto secreto de lo que tenga que ver con algo así. Igual que con inteligencia, igual que con alianzas militares, igual que con posibles declaraciones de guerra, porque al fin y al cabo estábamos en guerra con esta organización terrorista, era una guerra. Y tiene que mantener el más estricto de los secretos de todo este tipo de asuntos. Igual que entiendo hizo en su día a NAR, e hizo González, e hizo Suárez. Es que es su obligación. Es verdad que, bueno, al final los medios justifican el fin. Pues allá cada cual con su conciencia. Pero insisto, hoy ese peligro no existe y la sociedad en España, la inmensa mayoría, no lo percibe. No quiere decir que un día no vuelva. Suscribo las palabras de Bermejo y es así, o sea, un presidente de gobierno y además con un tema tan delicado tiene que garantizar y llevar el máximo de los secretismos, porque además lleva muchísima responsabilidad. Y en este caso la situación en el País Vasco era muy difícil. Para todos aquellos que valientemente querían llevar la política y que tenían que ir con escoltas para ir a sus trabajos, a los ayuntamientos, a las instituciones y de vuelta a casa. Eso es durísimo. Y esa situación, hubiese negociaciones o no negociaciones en ese momento, lo que estaban intentando hacer es que justamente esa anormalía de tener una escolta las 24 horas del día acabase. Y el objetivo principal de todos los gobiernos era acabar con ETA. ¿Pero acabarse o rendirse? No, acabar con ETA. Oye, yo creo que ETA no ha ganado nada. Aquí ha ganado la democracia y en eso estoy totalmente en contra. ¿Usted puede ir a las bascongadas con una bandera de España? Hombre, pues yo iría, yo iría. Si es que se jodan a la vida. Bueno, yo iría, yo iría. Y no sé si al revés puede venir un vasco también con una bandera de... Es decir, la acristación, la polaridad... Lo que quiero decir también cuando se dice, se está blanqueando ETA. Pues no sé lo que se está blanqueando. No sé si es la sentencia del Tribunal Supremo, de nuestro sistema electoral. Porque Bildu está aprobado por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional. No lo sé, un partido que tiene su andadura desde el año 2012, después de que ETA se disolviese. Con partidos que eran pacifistas y que estaban y que también habían sido presa de las denuncias de ETA y con concejales que tenían que llevar también de Eusco al Cartasuna con guardaespaldas. Entonces, yo hay veces que de verdad en este clima de con una banda que ha desaparecido y que no sé si determinadas personas las echan de menos. Y yo, sin embargo, agradezco muchísimo y me siento feliz de que una banda terrorista haya desaparecido de nuestro país. Y que te llevemos a la normalidad política y a la defensa de nuestras ideas a través de la palabra y de las instituciones. Pues yo, como española y en España, soy una democracia. ¿Usted está contenta? Yo, sí, estoy contenta y me alegro porque es una fiesta de la democracia. ¿Usted, don Carlos, cree que hay normalidad en Pascongadas, en Navarra? Dejo de estar contento, estoy asqueado. Asqueado con ver cómo sí se blanquea aquella historia de ese grupo terrorista. Cómo muchas veces, no sé cómo decirlo educadamente, pero vilipendiamos la imagen, la memoria de muchos muertos por esa banda terrorista haciéndoles el caldo gordo. Y me da asco ver que hay partidos legales que piden la destrucción de España. Te vería en un brete muy difícil de salir si me tuvieses que justificar o condenar el régimen de Hitler. Puesto que el régimen de Hitler fue jurídico-políticamente un modelo perfecto. Legalmente, sí, legal, no vamos a meter en los zarandajas, pero legalmente la conquista del Estado de Adolfo Hitler fue impecable. Otra cosa es la moralidad, otra cosa es... Un golpe de Estado, una vez que estuvo ahí, dio un golpe de Estado. El año 23, pero el año 31... Después de tomar, dio un golpe de Estado. No, no, no vamos a capitanear el programa en este tema, pero harás el ridículo cuando compruebes cómo Adolfo Hitler conquistó el Estado. No, dio un golpe de Estado. En el año 33 ganó las elecciones, de una manera mayoritaria aplastante. No, dio un golpe de Estado. Bueno, en fin, en los... No, tiene una mayoría. Animo. Y para no conseguir esa mayoría, mandó justamente... No, no me vas a explicar a mí la historia del nacionalsocialismo. Bueno, ni a mí tampoco, hombre. A toda la oposición encarcelada. Fue impecable jurídico-políticamente. No, fue impecable. Otra cosa es la cuestión del derecho natural, de la moralidad, de un punto de vista religioso. La oposición a la cárcel y perseguidos. Bueno, en fin, creo que estás haciendo cualquier... Nuestros oyentes van a consultarlo y vas a ver el ridículo tan espantoso que estás haciendo. Pero la cuestión es que sí he vivido en el País Vasco, he vivido en Guipúzcoa y me consta que sacar una bandera española a día de hoy no es fácil según en qué localidades. A la que voy yo, a la que voy yo, ha ganado Bildu y la seguiré sacando. Pero te aseguro que no es fácil y hay que echarle valor. El lenguaje es muy importante. Has hablado de guerra, no había guerra. Eso se produce cuando hay dos ejércitos. El lenguaje es muy importante porque el lenguaje es el que crea la realidad y no al revés. La realidad no crea el lenguaje. Yo creo que la has hecho inconscientemente y no con ánimo de blanquear ni mucho menos a los terroristas. Pero ese lenguaje que se nos ha ido imponiendo de que había una guerra... No, no había ninguna guerra. Había una banda de asesinos miserables y repugnantes que mataban a gente inocente. Que es muy diferente a una guerra. En una guerra hay una nobleza y en una serie de cosas. Yo no creo que se haya terminado. Con esto termino. Yo no creo que Zapatero dijera la verdad, como ha dicho Rosa Díez. Que todos los presidentes han negociado con ellos. No creo que haya que negociar. Se ha dado aquí, por supuesto. Yo creo más en otras soluciones como, por ejemplo, la mafia, que era mucho más difícil de erradicar de Sicilia. Que esa banda de paletos terroristas, que era neta, se erradicó en los años, finales de los años 20. A un coste muy alto. Pero cuando se quiere se puede erradicar. No negociando. O las maras en Salvador con Bukele. Eso sí que era complicado. Cuando se quiere se hace. Muy rápido. Sí, cuando se quiere se hace. Y es lo que he dicho yo hace mucho tiempo ya en este programa. Y si hay medios para hacerlo. Y voluntad para hacerlo. Esos son los dos temas. Medios y voluntad. Pero nada, vuelvo a decir que esto es un ejemplo de la discusión que tenemos hoy. Y como sea así, de aquí a las elecciones que estemos hablando de Bildu y de Franco, pues estamos apañados. Ya, ya, no. Pero si es que usted hace los programas por la actualidad que hay. Pero es que, claro, es que es de lo que se habla. Y esto... Claro, es que... ¿Sabe de lo que...? Usted escuchó ayer al delegado de gobierno lo que dijo, ¿no? Sí, sí. Le escuché. También hay que ver el contexto que dijo, ¿eh? Porque, claro, luego ya cada uno saca el titular que le da la gana. ¿Usted cree que tenemos que dar las gracias a Bildu? No, no, no. Vamos a ver. Lo que vino a decir es que los de Bildu habían apoyado leyes que ellos creen que son buenas para los españoles, ¿no? El señor este es socialista. Él cree que ha hecho unas leyes buenas. Y como se las han apoyado a los de Bildu, pues él dice que han ayudado a hacer bien. Porque como no tienen mayoría, pues les han ayudado. Pues si tuvieran mayoría, los hubieran hecho solitos. Esa es una opinión. Más que los de la derecha que no les han apoyado. Bueno, pues es una obviedad. Un señor que cree que ha hecho bien algo y le ha apoyado a uno para hacerlo. No, pero él dijo que Bildu había salvado muchas vidas por apoyarle los estados de alarma. Es que ahí se equivocó. Porque no apoyó los estados de alarma y además acusó al PP de no apoyarlos cuando el PP apoyó, no sé si fue el segundo o el tercero. Todos. Todos no. No. Algunos sí. Pero bueno, dicho esto, de lo que estamos hablando es eso. De dieta, de franco, en las elecciones. Fíjese, hoy ha sacado el tezano, antes lo habéis estado comentando, ¿no? Una basura de esas que saca normalmente. Bueno, pues. Pero si ustedes, espectadores, de verdad, dedíquenle una hora. Si ustedes cogen y eliminan esa basura de la intención de voto, que eso no sirve para nada. Y se leen todo lo demás que pregunta el CIS, lo que nos preocupa, qué le parece no sé qué, cómo haría usted no sé cuánto. Eso tiene una riqueza inmensa. Y ahí es donde nos tenemos que fijar. Eso es lo que ustedes quieren. Y no les hacemos ni puto caso. Pues amigos, vamos a dar 30 segundos a los dos invitados y terminamos con este tema. ¿Sobre Bildo? Sí, 30 segundos, muy rápido. Yo ya lo he dicho anteriormente, pues, que es una coalición de varios partidos y que yo no voy a decir nada en contra de lo que ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Repugnante que existan legalizados partidos que propugnan la destrucción de España.